¿Qué es la inoterapia? Es una ciencia que estudia la mente subconsciente en donde tenemos la mayoría de programas que nos impiden sentirnos plenamente. ¿Qué es lo que puede hacer por ti? Básicamente descubrir los milagros que tu mente puede tener y que la inoterapia va a ayudar con los protocolos específicos que nosotros enseñamos aquí en la escuela y que puedas tú sacar toda esa caja de Pandora y poder descubrir talentos, liberar fobias, liberar todos los miedos, inseguridades y cosas que no te impiden ser feliz. Así que esta es la propuesta que te hago. Te invito a que descubras lo que la inoterapia puede ser por ti y que puedas descubrir todo este mundo maravilloso de lo que es la mente subconsciente e inconsciente. Te invito a que puedas sentarte en este salón y que puedas aprender la inoterapia y llevar tu vida a otro nivel y ayudar también a tu comunidad. Gracias. Gracias.